¿Qué más que este premio sea bastante caro? Hacemos esto ¡Hoy este premio tanto como el asunto! ¿Fuera si es que no sube la mano? Estoy ocupado, creo que el premio es el premio Creo que es el título ah oui, ah oui tu as filmé le jeu ? oui et ça te fait quoi ? voyons ah bonjour voyons voyons c'est oh wow qui vit quoi ? et 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 et